... Quería simplemente saludarlos. Hace unos meses encontré un profesor en el David Rockefeller Center en una de las actividades que se organizan allí. Este profesor se llamaba Pedro Reina, me decía que venía de Puerto Rico y estaba de investigador visitante en el David Rockefeller Center y me dijo que trabajaba sobre Casals. Qué cosa extraña, un puertorriqueño, un catedrático, profesor de historia que trabaja sobre Casals. No me estaba hablando de Casals realmente, me estaba hablando de una puerta, de una puerta que llevaba el conocimiento de un mundo extraordinario que es el que tiene que ver con la presencia de exiliados, con el exilio en general y con la presencia de exiliados en distintos países y en el caso de España de exiliados españoles que fueron hacia Hispanoamérica y que también vinieron hacia los Estados Unidos. Enseguida me presentó una propuesta y la estuvimos viendo y la cogimos con entusiasmo. Así es que hoy iniciamos esta actividad relacionada con el exilio republicano en el observatorio, porque además era una propuesta que encajaba muy bien con nuestros fines, una propuesta que ponga de manifiesto las relaciones, los vínculos entre España, Hispanoamérica y los Estados Unidos, que es algo que encaja perfectamente en los contenidos que nosotros queremos trabajar desde nuestro observatorio. Es obvio que la presencia de españoles en los Estados Unidos no comienza en la República. El propio García Lorca compuso su Poeta en Nueva York entre el año 29 y el año 30, pero también es cierto que el exilio republicano le dio a ese gran movimiento intelectual una profundidad humana y una profundidad política que no había adquirido en otros momentos. Y además esa dinámica tuvo muchas caras distintas, desde los que salieron en barco, hasta los que salieron a pie, desde los que salieron con cargamentos de libros, hasta los que salieron con violonchelos, hasta los que salieron con una maleta vieja como Antonio Machado, y un poema en el bolsillo que decía, recordando al día de hoy, casi estos días azules y este sol de infancia. Ese fue su último verso en aquella chaqueta vieja que llevaba. Hoy celebramos este seminario para hablar sobre el exilio de intelectuales españoles republicanos en Hispanoamérica y en los Estados Unidos. Para ello contamos con la coordinación de Pedro Reina, con la colaboración generosa y la presencia gratísima de todos nuestros invitados, de Daniel Aguirre, de Harvard, de Marisa Franco, de Puerto Rico, de Silvia Lazo, de Montana, de Marisa Navarro, de Tarnuz, de Roberto Sierra, de Cornell, de Gerardo Piña Rosales, de CUNY y de la Academia Norteamericana de la Lengua Española. Bienvenidos a todos y muchas gracias. Les doy la bienvenida en nombre del Instituto Cervantes en la Universidad de Harvard, del Observatorio de la Lengua Española y de las Culturas Hispánicas en los Estados Unidos, desde donde queremos estudiar y analizar la realidad hispana, la realidad latina en los Estados Unidos, organizar actividades que contribuyan a su conocimiento y potenciar la presencia de lo hispano dentro de la Universidad de Harvard. Gracias a Pedro Reina por el esfuerzo que ha hecho para organizar este encuentro. Él es el alma y el almario de estas jornadas. Gracias también al Banco Santander Universidades que es quien patrocina nuestros programas en general y en este caso el Banco Santander Universidades en Puerto Rico que nos ha ayudado para esta actividad. También les doy las gracias en nombre del Observatorio al David Rockefeller Center for Latin American Studies que ha colaborado para que este encuentro sea posible. Y por supuesto, muchas gracias a todos ustedes por acudir a la llamada del Observatorio. Tiene sus puertas abiertas para este acto y para otras actividades que quisieran proponernos. Los dejo entonces con Pedro Reina que les hará una presentación más cabal de lo que aquí vamos a tratar. Buenos días, invitadas, invitados, colegas, visitantes. Agradecemos su presencia esta mañana esperando que los trabajos que nos disponemos presentar ante ustedes entibien, aunque sea los pensamientos, sirviendo a las helidas temperaturas que han tenido que salvar ustedes para estar con nosotros aquí hoy. Soy Pedro Reina Pérez, investigador visitante Wilbur Marvin en el Centro David Rockefeller de Estudios Latinoamericanos, entidad que coauspicia este evento junto al Instituto Cervantes en Harvard. Al doctor Francisco Moreno agradezco sus gentiles palabras. Él es el director ejecutivo y a la señora Victoria Whitney, vaya mi agradecimiento por acoger y hacer posible la idea de convocar este coloquio, así como a la doctora Mary Lee Grindle, quien es la directora ejecutiva del Centro David Rockefeller, quien nos acompañará más tarde durante el día por su respaldo. A las y los panelistas agradezco la confianza y la amistad por responder con entusiasmo al llamado que los trajo hasta aquí para intercambiar puntos de vista y ampliar una conversación que recoja relatos un tanto relegados sobre la España contemporánea y su relación con el Caribe y Estados Unidos. Sostengo que no se puede plenamente sopesar o comprender el camino recorrido por el exilio republicano español sin echar una cuidadosa mirada al trabajo que varios de ellos emprendieron en Puerto Rico y en el noreste de Estados Unidos, desde Baltimore hasta Vermont y Boston. Fuera, en las bellas artes, las letras o la música, la suma de los trabajos a veces visibles y a veces discretos de estas personas abonó a un importante capítulo de nuestras historias. Propongo que los trabajos que escucharemos hoy sean recibidos como una invitación al examen ponderado, bien sea estético, musical o literario, desde este Observatorio de la Lengua Española y las Culturas Hispánicas en Estados Unidos, cuya hospitalidad nos acoge hoy, añorando que llegue ya la primavera. Muchas gracias. Hemos preparado un programa de mano en el que tienen el calendario, el programa, perdón, de la actividad y una pequeña reseña biográfica de cada uno de los panelistas con su información de contacto. De esa manera, no los voy a aburrir con leer un párrafo de cada persona y de esa manera también nos quedamos con más tiempo al final para poder conversar. Habrá un periodo de discusión una vez se concluyen las tres presentaciones, un breve receso de café y luego el segundo panel. Muchas gracias. Le cedo la palabra al doctor Gerardo Piñas Rosales, quien va a consumir el primer turno en la mañana de hoy. Bueno, no creo que haga falta esto. Bueno, para empezar, pues nada, darle las gracias a mi querido amigo don Francisco Fernández Moreno, director de este Observatorio de la Lengua Española y las Culturas Hispánicas y, por supuesto, también darle las gracias a Pedro Reina, quien no tenía el gusto de conocer, que ha sido, como decía antes Francisco, con el alma realmente de esta reunión, este coloquio sobre el exilio español. Siempre hablo del exilio español del 39. Desgraciadamente nuestra tierra es una tierra de exilios, siempre lo ha sido, desde la expulsión de los judíos y después en 1823, los liberales románticos, que también estudió Vicente Llorenz. Yo simplemente me voy a referir, claro, sería imposible, ¿no?, intentar abarcar la presencia de los republicanos españoles, de los exilioes españoles en Nueva York, porque fueron muchísimos, ¿no?, muchos de ellos profesores, a los cuales tuve la ocasión o la suerte de conocer, como Francisco Ayala, etc. A Eugenio Fernández Granel, lo conocí por allá por el 87, 88, me acuerdo que me invitó a su casa, vivía cerca de Columbia, Columbia University, en la 103, que si no me equivoco, y llegué al apartamento, dijo, suba, suba usted, ¿no?, y al llegar, pues no veía a nadie, de pronto se abrió la puerta de su apartamento y apareció una figura, un maniquí, ¿verdad?, un maniquí que abría la boca y me decía, bienvenido, bienvenido, welcome, welcome, ¿no? Ese era Granel, ¿verdad? Toda su vida fue así, totalmente un acercamiento, ¿no?, surrealista a la realidad, digámoslo así. Pase, pase, no se lo pierdan. Bien, la guerra civil española y su posterior exilio por Centroamérica, el Caribe y los Estados Unidos son las coordenadas históricos-geográficas que emplazan la narrativa de Eugenio Fernández Granel, escritor, pintor y músico, nacido en La Coruña en el año 13, cofundador en Santo Domingo de la poesía sorprendida, considerada por Andrés Breton como una de las mejores revistas surrealistas del momento, autor de la novela Lo que sucedió, del 68 y del volumen de cuentos Federica no era tonta, del 70, y entre otros textos narrativos y poéticos, Granel publicó en México en el 59 su relato más representativo, que se titula La novela del indio Tupiramba, y es quizás la única novela surrealista, por decirlo así, que trata de la guerra civil. Al principio la novela quizás no se supo comprender, y hubo críticos que pensaban que la guerra civil había sido algo muy serio, para tratarlo como lo hacía Granel, aparentemente, de manera humorística. Lo que pasa es que, claro, el humor de Granel es un humor negro, y detrás de todas esas muecas, digamos, que aparecen en la novela, hay siempre un alegato tremendo, no solamente contra, digamos, de la guerra civil, del horror que fue la guerra civil, sino de cualquier otra guerra. Se podría comparar, yo creo, con el Guernica, el Guernica de Picasso, no es solamente la guerra civil, es toda guerra, es el horror, de la guerra, pero en la novela Granel pone el dedo en la llaga de quiénes fueron realmente los que hicieron esa guerra. El surrealismo francés, nacido de los experimentos dadaístas y del Maldogó, el otro mentiano, iba a permitirle a Granel retornar la antorcha de quienes le habían precedido en la corriente surrealista hispánica de su propia cultura y tradición. Quevedo, Gracián, Torre Villarroel y Goya, Solana y Vallinclán. Ante todo, el surrealismo de Granel, alimentado por esas raíces de tradición hispánica y por el pensamiento y la moral bretonianos, se asimiló los presupuestos de ambas corrientes, convirtiéndose en un modo de ser y de crear sui generis. La escritura de Granel y en otro ámbito también su pintura, después veremos algunos de los cuadros de Granel, se caracteriza por un afán de rechazo de cuanto anodino y repetitivo hay en nuestros procesos mentales. Lo consigue con una imaginería ilimitada, con un léxico riquísimo y con técnicas esperpentizadoras. Nos hallamos pues ante unos textos, quieras o no, de orígenes genéricos tradicionales, como la novela, el cuento y el poema, en los que debemos adentrarnos sin aspavientos ni gestos sorpresivos, porque lo que se nos cuenta proviene de una realidad única, sea esta subjetiva, interior u onírica. La nave poética a la que el autor nos invita sólo podrá zarpar si soltamos las amarras del monolítico muelle rastrero del sentido común, burladero del peligro que encierra navegar por las encrespadas aguas de lo insólito. Para Bretón, como para Granel, la novela, el relato, el poema, no tienen un fin en sí mismos, son solamente medios o mediums. Se escribe como fuente de conocimiento. Las exclusas de la percepción, abiertas o no por el automatismo psíquico, apuntan ya a la posibilidad de detener el flujo del pensar. O aceptamos esa oscura realidad, la surrealidad de nuestro subconsciente, capaz de devorarnos con la soledad el vacío o la locura de su propio autocuestionarse, o seguiremos condenados a refugiarnos en los triados caminos de nuestra cárcel mental. El surrealismo es una moral que se levanta contra la corrupción y contra los valores caducos de una sociedad convencional, como decía Buñuel. Nuestra moral era más exigente y peligrosa, pero también más firme, más coherente y más densa. Granel, como Buñuel, encuentra en el surrealismo una moral superior. El mundo, parece decirnos Granel, es absurdo, y la mejor forma de representarlo es pues con el absurdo. Como extensos laberínticos koans del budismo zen, los textos granianos se alimentan de una imaginería cuajada de antítesis, de anulaciones, de premisas mentales y del desprecio absoluto por toda regla que limite o impida la fecunda y luminosa aventura del pensamiento en libertad. Primer libro de Granel, Arte y artistas de Guatemala, del año 49. Solo diré que se caracteriza por la agresividad e impaciencia con la estética preceptista, por su oposición a los fines sociales del arte, por su rechazo del realismo tradicional, por su defensa de la imaginación creadora, en otras palabras, por su adhesión total a los postulados surrealistas. Es un libro, no lo tengo, vaya, no lo he traído, pero, en fin, seguramente ustedes lo podrán consultar en la biblioteca, que es una edición preciosa con, ¿verdad?, dibujos del mismo Granel. Y también lo mismo ocurre con su segundo libro que es inclasificable, que es Isla Cofre Mítico, ¿verdad?, del 51. Fue una tirada pequeña, ¿verdad?, de 250 ejemplares, después se reditó, etc. Es un texto poético, fundamentalmente, híbrido y premonitorio en homenaje a André Breton y a su esposa Elisa, a quienes había conocido en Santo Domingo. En el 48, Breton había publicado Martinique Charmé de Saupont, uno de los libros menos conocidos. El texto de Granel aspira a ser el comentario poético de ese libro bretoniano. Es la isla, sembradora de mitos y símbolos, nueva y renacida esperanza, la que acoge a esos exiliados y les permite vislumbrar otro horizonte. No todo paraíso estaba perdido, pensaba Breton. Isla Cofre Mítico es un texto abierto a varias posibles lecturas. Granel se adhiera a la esperanza bretoniana de un nuevo mito, esboza una historiografía geográfico-cultural de la isla, anunciando así el renacimiento surrealista. En Isla Cofre Mítico aparecen ya muchos de los rasgos temáticos y formales de la obra graneliana que habrán de alcanzar su razón de ser en posteriores escritos. La defensa de la universalidad frente a cualquier localismo reductor o chauvinista, el humor resumante de ironía y sobre todo las insólitas metáforas. Podemos considerar a la isla como refugio del amenazante mar del subconsciente pero símbolo bifronte también puede ser aislamiento, soledad y muerte. Una nueva civilización está a punto de nacer, su mar, el Atlántico y su rumbo abierto e impulsado por los céfiros. El mundo es de los poetas, de los bates, vaticinadores, profetas y videntes del porvenir. Los surrealistas estaban convencidos de que un nuevo hombre se avecinaba. Las imágenes de granel discursivas o plásticas no tratan de representar ni evidenciar una realidad lógica o figurativa sino que pretenden llegar al lector espectador de forma intuitiva y visceral. Granel ilustra cada estampa de isla cofre mítico con dibujos suyos, después veremos algunos. En una vertiginosa explosión de júbilo y triunfo estalla el ave de alas desplegadas que anuncia con su vuelo un nuevo renacer. La siguiente novela, el siguiente libro de granel es una especie de intermedio por decirlo así entre esta primera parte de su obra y lo que viene después. Se llama El clavo quizás sea en mi opinión quizás sea de lo menos interesante de granel. Es una novela corta del 67 y es parodia del mundo científico tecnológico como la revolución sentimental es una patraña de Ramón Pérez de Ayala o del Animal Farm de Orwell o los films como Metropolis de Fritz Lang y Tiempos Modernos de Charles Chaplin. El tema es el mismo la libertad del ser humano frente a los procesos alienantes de una sociedad mecanicista. El clavo en el clavo lo absurdo funciona como una constante que desarbola todo el sistema de reglas y leyes y normas que coartan que encorsetan al ser humano. En el clavo como en algunos escritos de Kafka los personajes han sido reducidos a una fórmula a un número el poder o el abuso que de éste se hace priva al ser humano de su individualidad etiquetándolo y catalogándolo para seguir de esa forma controlándolo a voluntad. Además Granel ridiculiza la pomposidad de los títulos académicos que en nuestros días han llegado a tener más importancia y relevancia que la persona misma que los sostenta. Es cierto algunos catedráticos como archigenerales enarbolan sus títulos académicos como si fueran medallas con decoraciones de guerra. Todo eso lo critica Granel pero siempre ya digo con un humor muy subgénero. Quizás como dije al principio la obra más importante es una obra breve corta general la obra de Granel porque al fin y al cabo tampoco se puede hacer tanto era profesora en la universidad habíamos dicho que era músico realmente me acuerdo que en aquella primera reunión que tuve con él en su casa había una guitarra y hablando yo de la guitarra que yo había sido guitarrista yo me gané la vida como guitarrista clásico y entonces me dice pues sí él era violinista había sido un gran violinista y dice no yo es que estoy aprendiendo la guitarra y dice ya voy por la segunda cuerda y me ofreció tabaco era un fumador yo no fumaba entonces y digo no, no, no fumo y yo pues así no te vas a morir nunca será granel y por cierto que todas esas entrevistas las tengo las grabé las tengo grabadas y algún día cuando tengo un poco de tiempo a ver si puedo transcribirlas porque realmente son son estupendas no por las preguntas sino por las respuestas que daba él cuenta todo desde que sale Granel pertenecía al POM al Partido Obrero de Unificación Marxista ¿verdad? Trotskista la vida le hacen la vida imposible después los comunistas tienen que ir a Guatemala de Guatemala va a Santo Domingo y Santo Domingo va a Puerto Rico y ya así y ya bueno en Puerto Rico es donde conoce a la gran poeta Jiménez a Juan Ramón ¿verdad? había conocido primero a Breton y después y Juan Ramón le decía que se dejara de pintura y que escribiera más usted escriba 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 y aparte de eso claro tiene una obra crítica también muy interesante muy muy peculiar los estudios extraordinarios sobre la obra de la obra de Lorca la leyenda de Lorca vale la pena vale la pena por ejemplo no es el típico estudio crítico académico por decirlo así en fin y esta novela quizás ya digo como dije antes es la novela la única quizás surrealista sobre la guerra civil que lleva este nombre de la novela de la novela del indio Tupinamba el indio Tupinamba ¿por qué el indio Tupinamba? él me decía que es que había visto en una no sé si era en de la Smithsonian si no me equivoco una fotografía de estos indios Tupinambas de Brasil ¿verdad? y que le había llamado muchísimo la atención aquello es interesante que después cuando yo estuve en México también al final de los 80 encontré con un un café una cafetería ustedes saben que los españoles respondeban inmediatamente ¿no? abrir una cafetería que se llamaba precisamente el indio Tupinamba es curioso como dije antes no con esperpentismo vaya encranesco que como ustedes saben es una técnica literaria que de forma caricaturescamente por amplificación o y minimización los rasgos sobresalientes de la realidad Granel transmuta en imagen retorcida y grotesca un mundo en caos el de la guerra civil española el texto de Granel superficie cóncava donde se reflejan la crueldad y la barbarie de la guerra de toda guerra es aparentemente un caos narrativo el indio Tupinamba un indio Tupinamba es una insólita presencia en la guerra española autodecapitante y camaleónico es portavoz de un mundo mágico y fantástico en la atmósfera enrarecida y degradante del conflicto bélico la presencia de Tupinamba en la guerra civil constituye una variante más de la famosa frase de L'Otromont en la novela de Granel la máquina de coser y el paraguas de L'Otromontiano han sido sustituidos por un indio Tupinamba la mesa de disección se ha metamorfoseado en el Madrid sangriento de la guerra pero a Granel más que dar testimonio de lo que la guerra había significado le interesaba crear un mundo novelesco nacido de sus experiencias vitales en el que la contienda apareciese como una nave de los locos cuyos tripulantes desbocados sus instintos desarboladas sus conductas navegaran sin norte ni guía y antes de iniciarse el estrambótico y peripatético viaje del indio Tupinamba por toda la guerra Granel advierte a los lectores de que el verdadero autor del texto es el mismo Tupinamba adjudicándose él el mero título de redactor autor y redactor aparecen retratados los veremos ahora en la primera edición de Costa Mica son dos indios Tupinamba de emplumadas cabelleras y pertrechados de armas arrojadizas de poco serviría que hiciese ahora un resumen argumental de la novela del indio Tupinamba o que intentase siquiera analizar la psicología de los variopintos personajes que desfilan por el texto de Granel el indio Tupinamba rompe con las limitaciones impuestas por un género y por una tradición novelesca de cuño realista los personajes de la novela no obedecen a unos patrones psicológicos reconocibles el lector no puede por tanto tener asideros de referencia para comparar esa realidad desquiciada aparentemente absurda del texto graneliano sin embargo esto no significa que las criaturas de ficción de la novela deambulen por un aséptico y metafísico vacío la acción se desarrolla en el Madrid de la guerra los personajes deshumanizados y embrutecidos por la por la cavernícola esta cavernícola guerra como él lo llama ¿no? se convierten en caricaturas de sí mismos el indio Tupinamba comienza con el diálogo entre el señor y el dueño de una librería madrileña una de las claves de los procedimientos surrealistas recurrentes en la novela de granel se cifra ya en este primer capítulo o viñeta y dice cuando falla la lógica en la mecánica simple de las funciones normales queda roto el encadenamiento de los sucesos y hasta lo que podría constituir un diálogo intrascendente pero a menos puede trocarse en angustiosa perplejidad granel defiende la causa del proletariado explotado por una derecha troglodítica y cito las gentes del pueblo no querían limosnas ni querían subsidios ni querían ayudas clericales querían tan solo vivir en libertad y dignamente pero granel evita caer en el burdo maniqueísmo del mitificar de idealizar al pueblo acusa también a los intelectuales cito que andaban por ahí medio muertos de miedo por lo que podría pasar con lo que se había armado y espantándose cada vez que se oía el estampido de una explosión lejana la guerra es una realidad cruda e implacable cito el país caramba estaba en guerra y no era una guerra así como así sino una guerra seria de la que no te menees el tono de estas palabras que puede parecer ligero no tiene nada de frívolo ni de intrascendente en las intenciones de granel la guerra es la responsable de que España se haya convertido en un nido de odios y venganzas feraces la novela del indio Tupinamba es un manifiesto antimilitarista porque fueron los militares quienes acaudillados por el gran turco Franco se había sublevado y el indio Tupinamba decide visitar a un general en el frente de batalla como tantos otros personajes de la novela este militar general con mayúscula para subrayar su arquetipicidad representa a una clase a una casta con sus idiosincrasias particulares su erosidad no es más que una fachada de cartón-piedra frente al indio Tupinamba el general cito sirviéndose de una silla alardeó de montar a caballo de cargar contra el enemigo y de ponerle las cuatro herraduras al animal sin desmontarse al tiempo que se afeitaba y disparaba una ametralladora pero a Tupinamba nada de eso parece impresionarle mucho así que el general un tanto mosqueado censarse en una discusión de ribetes costumbristas de esta manera a esta situación ya de por sí descabellada se siguen superponiendo planos cada vez más absurdos pues esta conversación tiene lugar en pleno frente de batalla humorismo en el justo centro del horror en fin para terminar porque si no quiero cansarles además todavía tenemos varios disertantes solamente de la novela de Nino Tupinamba mencionarles por ejemplo el uso de la enumeración caótica por acumulación muy típico de los textos de Granel a muchos exiliados les sería denegado ustedes saben el visado para acogerse al país de asilo entonces el narrador claro está en la novela dice también le sería rehusado el visado no podrían conseguir el visado al que fuere sacrílego eunuco esquizofrénico morfinómano cazador frutivo ateo tuberculoso contrabandista proseneta comunista fascista mongol crupié paria huelfo apátrida monárquico espía hugonoto asesino anárquico plagiario cosaco etrusco prófugo bígamo carbonario terrorista nazista dentista dietista modista centurión apestado cuatrero adventista del séptimo apuntador galeote mormón y bosquimano bien la otra novela la última realmente que escribió lo que sucedió lo que sucedió es del año 68 es una novela una novela interesante además que se presta hoy en día que está más o menos de moda los estudios exfrásticos el imperativo exfrástico se prestaría muy bien a un estudio de este tipo por la cantidad de datos que se dan sobre la pintura en particular y sobre un cuadro que está pintando el protagonista de la conchero de la novela así que en ese sentido pues lo dejo así un poco en el aire pero yo creo que sería interesante utilizando una perspectiva una óptica del imperativo exfrástico acercarse a esa novela porque ya digo hay muchísimo material en donde se alude no solamente a la pintura en general sino también a la pintura o al cuadro un cuadro inmenso de grandes proporciones que pinta a lo largo de la novela el protagonista en fin en lo que sucedió arremete Granel contra muchos de los mitos de la España sagrada siendo en esto precursor de Juan Guetisolo en su reivindicación del conde Don Julián algunos de los nombres de la historia cultural española que se citan en la novela son Ramón Meréndez Piral Isaac Peral Albenis Hernán Cortés en fin hay de todo relativo a la cultura y a la a la literatura española Granel hace referencias también a Ortea y Gasset a la España invertebrada como escritores músicos filósofos pintores de la civilización occidental se sale también de los límites digamos hispánicos me interesa destacar la naturaleza del lenguaje graneliano altamente metafórico impregnado de una polisemia que todo lo invade que todo lo trastoca como fuente genésica de infinitas probabilidades semánticas las cosas adquieren un nuevo relieve una nueva dimensión oculta hasta entonces los objetos y los seres poseen una realidad múltiple proteica no son lo que a primera vista aparecen transformándose mágicamente ante nuestros ojos como en los juegos de un prestidigitador Gonzalo Sobejano dice que si la novela del indio Tupinamba es como una melodía seca y delgada lo que sucedió es una frondosa y aborrascada sinfonía dice Sobejano yo añadiría que en realidad ambas novelas poseen todas las variantes todos los tempi y todas las cadencias de una suite barroca o surrealista que es lo mismo muchas gracias y ahora si quieren tenemos 5 minutos 5 minutos nada más que para que puedan ver vamos a ver aquí más o menos cuando ya lo lo conocí uno de los no retratos en Guatemala le hicieron a la vida la vida imposible se tuvo que marchar y lo tenemos en Puerto Rico hay una fundación como ustedes saben la fundación Granel que la lleva su hija Natalia que está ahora en Washington son cuadros y esta sí esta es la portada de la de Isra Cofre Mítico con dibujos son dibujos del libro es una maravilla y la isla que también es un símbolo del exilio claro está esta novela bisagra entre las primeras obras él decía bueno soy pintor y escritor y los pintores dicen que yo pinto muy mal y los escritores dicen que yo no sé escribir no sé qué puedo hacer aquí tienen a los dos indios Tupinamba que según él son los autores del libro estupendo la audiencia africana sí que listo de indios y en literatura la verdad es que todo lo que no fuera surrealista no le interesaba o simplemente pensaba que no para qué repetir para qué copiar es como la fotografía no cierta fotografía de una exposición y estas son unas cuantas unas cuantas fotografías mías en homenaje a Granel este es el mal dolor entonces recuerdo un poco a lo de Picasso es más y la miro esta la hice creo que fue en Puebla él no lleva nada de esto ya vuelve a España y después se muere un poco tiempo sí bueno tienen lo que yo llamo instantáneas son como micro cuentos verdad va la fotografía y después no un comentario a veces ni siquiera tiene nada que ver pero pero es lo que hago en los últimos años he estado haciendo muchos cuentos bueno yo no sé si son yo le llamo instantáneas porque lo de micro cuentos y tal no sé no las tengo todas conmigo pero si van siempre con fotografías que es algo que me da muchísima alegría y que vengo practicando durante los últimos 40 años así que nada más muchísimas gracias nada aplausos aplausos bueno muchas gracias gracias por la invitación la verdad es que fue una sorpresa y pues me siento muy agradecida con el instituto Cervantes con mi colega Pedro Reina con Gerardo que fue mi director de tesis doctoral hace unos cuantos años y que fue mi director precisamente sobre la figura de Segundo Serrano Poncela en esta ocasión el título que yo envié la razón autobiográfica de un exiliado español responde realmente a un título provisional del libro que estoy terminando de revisar por la naturaleza de la actividad de hoy yo me tomé la libertad de escoger parte de ese capítulo biográfico para poder centrar mi lectura en la experiencia de Segundo Serrano Poncela en Puerto Rico así que por eso es el título un título más apropiado hubiera sido Segundo Serrano Poncela y la universidad de Puerto Rico porque hablar de Poncela en Puerto Rico él estuvo 10 años allí es precisamente hablar de la universidad y es de hablar de muchos aspectos de la universidad que no todo el mundo quiere hablar porque su experiencia no fue como la de otros exiliados así es que un poco yo escribí hace unos años un texto que he ido revisando y ampliando sobre la obra narrativa de Segundo Serrano Poncela trabajando la autobiografía y el exilio en su obra por alguna razón Max Aublo ha llamado el novelista del exilio porque él definitivamente el exilio es como metonimia de toda su vida en gran parte de su obra así es que su obra es un poco se reflexiona mucho tenemos personajes innominados que sufren que habitan espacios en donde no son aceptados son ilegales no tienen como en el caso de Habitación para Hombre Solo que es la novela principal que yo trabajé y que tiene una dimensión autobiográfica muy muy obvia en ese libro yo hice un examen literario de la obra narrativa de Poncela utilizando la razón histórica de José Ortega y Gasset porque Poncela se inspira toda su obra se inspira y también su ensayo sus ensayos críticos se inspiran en la filosofía de Ortega así es que en ese sentido pues ese texto es prácticamente un texto de análisis literario sin embargo es el texto de lo que voy a hablar hoy es de otro aspecto de la vida de Poncela un aspecto que me tomó un tiempo investigar en los archivos de la universidad en el archivo de Jaime Benítez en el archivo personal de la nieta de Jaime Benítez que fue el rector de la universidad durante la época en que estuvo Poncela y en la correspondencia de rectoría la correspondencia general de rectoría y la correspondencia de administración del decanato de administración así que esta es una investigación y lo que voy a leer forma parte del capítulo biográfico precisamente gira en torno a la experiencia de él en Puerto Rico las islas caribeñas esos felices trópicos evocados en las memorias de Francisco Ayala y sus playas inéditas fronteras del asombro contempladas en los versos de Pedro Salinas se convirtieron en el refugio solidario de aquellos exiliados republicanos que cruzaron el Atlántico para escapar los horrores de la guerra civil española y de los nuevos escenarios bélicos en Europa los campos de concentración la miseria la precariedad económica y el aislamiento algunos de los que llegaron a la isla de la simpatía como cariñosamente le llamaba Juan Ramón Jiménez a nuestro archipiélago tropical hicieron de nuestra tierra su patria elegida en ella encontraron la casa de estudios y estrecharon lazos de amistad con un grupo de intelectuales puertorriqueños comprometidos con los ideales de la república como bien señala la hispanista Matilda Albert Robato en las memorias del congreso que se celebró en San Juan a propósito del medio centenario del exilio español en Puerto Rico en el 1989 ese grupo de pensadores liberales y progresistas representaba lo más valioso del mundo académico y cultural puertorriqueño no debe extrañar entonces que muy pronto la isla se transformara para algunos exiliados como Francisco Aleyala en tierra fértil para cultivar el magisterio y ensayar a fondo la creación literaria nadie mejor que el mismo Juan Ramón para expresar esa relación profunda que el poeta exiliado labró en nuestra tierra y en cuyo ambiente encontraría el hombre la sabia atmosférica de un país agraciado por la hermosura natural y por esa humanidad prodigiosa del pueblo puertorriqueño en términos generales las coordenadas las coordenadas históricas que hicieron posible la llegada de los exiliados y su aportación a la cultura puertorriqueña contó con varios acontecimientos en primer lugar y a pesar de que España perdió el control político de Puerto Rico en la guerra hispanoamericana del 98 la isla tenía vínculos culturales y sentimentales con los españoles por la comunidad de migrados españoles asentados en la isla desde el siglo XIX para la década del 30 la ascendencia ibérica en Puerto Rico era muy marcada y constatable los peninsulares baleáricos y canarios residentes en la isla poseían su propia cámara oficial española de comercio su centro de actividad social era el casino español con representación en cada pueblo su entidad cultural la institución cultural española su hospital el auxilio mutuo un diario el imparcial que hasta 1933 hizo las veces de órgano oficial de los españoles residentes y hasta una legión hispanoamericana de veteranos españoles de la guerra del 98 en segundo lugar durante esta época estamos hablando de los 40 y los 50 que Ponce estuvo en Puerto Rico ya desde la década del 30 había el pensamiento hispanista se había afianzado en los intelectuales puertorriqueños de la década del 30 porque encontraban una referencia cultural vital para afianzar su identidad nacional ante la amenaza de la realidad política norteamericana así que había una nueva valoración de la cultura española en Puerto Rico en esa época desde la intelectualidad puertorriqueña que también creaba las condiciones de posibilidad para que los exiliados pudieran tener una buena acogida otro aspecto importante y cabe destacar fue el lugar protagónico que desempeñó el departamento de estudios hispánicos de la universidad de Puerto Rico que fue fundado en el 1927 que fue gestor del espacio de encuentro de figuras como Tomás Navarro Tomás Fernando de los Ríos y Juan Ramón Jiménez invitados a dictar cursos y conferencias dando inicio a un fructífero intercambio intelectual con estudiantes y claustrales de la isla durante esa época un poco anterior en la década del 20 ya también se había establecido un convenio entre el centro de estudios históricos de Madrid con el departamento de lenguas románicas en Columbia University en Nueva York y el enlace era Federico Doniz que se había encargado o no de estrechar y coordinar actividades en la isla y en Estados Unidos y esto es importante porque a raíz de esa iniciativa de ese convenio y de esta de todo lo que está sucediendo en la universidad durante esa época se formaron jóvenes puertorriqueños como Margo Arce como Tomás Blanco Gustavo Agraí Milita Vientos Antonio Colorado Salvador Tío y Rubén del Rosario ¿no? entre otros y el último aspecto que es importante en la pues en crear las condiciones de posibilidad para que los exiliados estuvieran acogidas fue obviamente la reforma universitaria de Jaime Benítez que había que comienza en el 1943 y va a continuar hasta la década del 60 es que perdí mis espejuelos y estos no son míos y me siento un poco extraña leyendo así que si ven algo bien bueno bien entonces como otros exiliados españoles segundo Serrano Ponsera llegó a la isla en la década del 40 para unirse al magisterio de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras al aceptar una invitación del recién nombrado rector Jaime Benítez pero a diferencia de otros republicanos su experiencia en la patria elegida tuvo consecuencias desgarradoras para el escritor madrileño después de una década en Puerto Rico tuvo que marcharse con la raíz en mano por segunda vez a causa de una traición en la prensa local Verdugo Rojo en la Universidad de Puerto Rico según lo cuenta su amigo exiliado Francisco Ayala en sus memorias recuerdos y olvidos un diario local acusaba a Serrano Poncela de ser responsable de la masacre de Paracuellos las acusaciones se fundamentaban en un libro publicado por el gobierno de Franco para exponer a los criminales de guerra de acuerdo con la evidencia franquista el periódico mostraba una copia del documento que Serrano Poncela había firmado autorizando el traslado de unos prisioneros de la cárcel modelo de Madrid hacia Valencia desgraciadamente durante la travesía los prisioneros fueron ejecutados cerca de la aldea de Paracuellos del Jarama para Francisco Ayala esta evidencia publicada en lo que él llamaba un panfleto parcialísimo el imparcial no había no hacía más que exonerar a su amigo de tal delito la razón era sencilla conocía al hombre y pensaba que del escritor madrileño haber tenido conocimiento previo de la orden de ejecución de los prisioneros el joven socialista jamás hubiera dejado su firma en ese documento oficial el propio Poncela lo negaría el propio Poncela le negaría haber sabido sobre la orden de los fusilamientos previa a la autorización de traslado pero la leyenda negra de su pasado oscuro no tardó en cobrar su deuda y a pesar de que Jaime Benítez le brindó su apoyo en los momentos más difíciles tuvo que marcharse de la isla otro exiliado español Granel que también comenta sobre el asunto en una entrevista que aparece en el libro del doctor Piñas Rosales también nos ofrece una perspectiva otra perspectiva de esta situación a Serrano Poncela lo trataron muy mal después de la guerra porque había cometido errores del otro lado con Franco se hacía lo mismo claro que para ellos el que lo hacía pasó a ser un héroe nacional Serrano Poncela era entonces muy joven y ambicioso como todo ser humano tiene derecho a reivindicarse con su conciencia a cuestas él trató de hacerlo superándose como escritor y llevándose a la cabeza lo que no podía arrancarse del corazón Serrano Poncela creaba animadversión hacia él porque estaba muy seguro de sí mismo tenía fama de ser arrogante realmente en la isla y tenía un juicio muy claro de las cosas no era arrogante pero no le interesaba la conversación con gente ni con escritores mediocres esto hizo que algunos que hoy tienen tanto nombre conspiraran contra él llegando a calumniarlo acervadamente la sombra de muerte en Paracuellos lo perseguiría siempre algunos historiadores como Gabriel Jackson Hugh Thomas y Paul Preston no llegan a conclusiones definitivas ni tampoco señalan a Poncela como el responsable de los fusilamientos en las investigaciones recientes la culpa se la adjudica a Santiago Carrillo consejero del orden público de la Junta de Defensa de Madrid o a los soviéticos debido a la semejanza en la metodología de las ejecuciones en 1983 Carrillo acusaría a Poncela en una entrevista que le hizo el hispanista Ian Gibson pero el testimonio epistolar de Poncela revela que desde antes de que estallara la guerra cuando la juventud de socialistas y el partido comunista se fusionaron rechazaba las directrices comunistas que venían de Moscú y que el mismo Carrillo imponía a los jóvenes socialistas esta es la versión más o menos que ha salido publicada que los investigadores o las personas que vienen del mundo hispánico y trabajan en el exilio conocen da la impresión de que cuando la comunidad intelectual puertorriqueña se entera de que Cerano Poncela contrario a otros miembros del exilio participó activamente y fue uno de los protagonistas de ese traslado y de esa masacre pues comenzó a tener problemas en la isla en diferentes aspectos antes de continuar para entonces ofrecerle la versión de la prensa y de los archivos de la Universidad de Puerto Rico quiero pasar rápidamente unas cuantas fotos para que puedan ver un poco sobre Poncela estas son las únicas tres fotos que se consiguen algunas del internet y otras del archivo no hay realmente muchos retratos de este escritor madrileño que nació en el 1912 en Madrid y ya a partir de la guerra civil española pues comenzó su exilio de hecho inició su carrera literaria en el exilio esta es la foto ¿no? con Ricardo Guillon 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 Matilde Albert y José Luis Avellán durante el congreso que se celebró en 1989 en la Universidad de Puerto Rico que es realmente la única iniciativa de envergadura que ha tenido la universidad para conmemorar la participación y la acogida de esos exiliados recientemente hay otras iniciativas editoriales hay unos cuantos libros y hay unos investigadores como Consuelo Naranjo y Pedro me parece que ha participado en una de esas iniciativas donde se recogen testimonios y algunos de los aspectos más relevantes del exilio en Puerto Rico pero aparte de eso pues es un campo fértil para seguir la investigación de hecho en el 2006 y en el 2007 yo coordiné la jornada de la guerra civil española y del exilio en la universidad en donde reuní a un grupo de intelectuales para hablar sobre precisamente diferentes aspectos de esa experiencia del exilio en Puerto Rico y en otros lugares esta es la única foto la última foto que tenemos de Poncela es el de baja estatura que está a la izquierda con Jorge Injuto Francisco Ayala y Ricardo Guillon así es que como ustedes lo ven aparte de esto realmente no tenemos mucho más esta foto me encanta Jaime Benítez con Francisco Ayala que estuvo unos 6 años en Puerto Rico y gozó también de muchos privilegios en la universidad como Poncela jugando el billar la revista de la Universidad de Puerto Rico de la Torre que Francisco Ayala dirigió a partir del 50 análogamente al momento en que a Serrano Poncela también le asignan la dirección del Departamento de Español de la Facultad de Estudios Generales así que ambos exiliados y otros más en la universidad ocuparon cargos administrativos con cierto poder para tomar decisiones sobre el futuro de esas iniciativas esta es la foto famosa de Jaime Benítez el rector de la universidad y Ortega me parece que esta es la foto de cuando Jaime Benítez fue a recoger el novel de Juan Ramón en la década del 50 esta es otra foto de los archivos con Juan Ramón Jiménez que de hecho también fue una de las inspiraciones de Segundo Serrano Poncela en toda su obra narrativa esta es otra foto de ellos tengo muchísimas pero pues había que no esta me encanta ahí está Juan Ramón Jiménez y como podemos ver a Jaime Benítez el rector está sentado en una de las sillas tomando la clase esta es la del rector Jaime Benítez con el gobernador de Puerto Rico Luis Muñoz Marín y su esposa Inés Mendoza y aquí para Pedro una foto con Casals con Juan Ramón y Martita exacto y Lulú la esposa y aquí tenemos este documento que se consigue en el internet esta es la hoja supuestamente que firmó Serrano Poncela esa es la firma de él estampada allí y la lista de los prisioneros de hecho si uno hace una búsqueda en el internet va a encontrar una serie de debates y acusaciones que yo recojo en otra parte del libro pero que pues realmente no estamos aquí para hablar para apoyos y de ese debate actual así es que bien entonces continuamos pues esa es la versión esa es la versión que yo sabía incluso cuando escribí el libro me enteré poco a poco nunca tuve mucha colaboración de la universidad para enterarme sobre la vida de Segundo Serrano Poncela en Puerto Rico y de hecho no sabía tampoco la aportación de ese escritor a la academia y al mundo puertorriqueño hasta que entré a los archivos y comencé a revisar todos esos documentos así es que Segundo Serrano Poncela después de peregrinar por Europa el norte de África Brasil Centroamérica y los Estados Unidos viajó a Santo Domingo en el 1945 donde ejerció la docencia como profesor de filosofía y literatura española mientras estuvo en República Dominicana advierte Arias Solis en su ensayo La Voz Poncela fue el redactor único de la revista literaria Panorama y más tarde colaboró en la revista Realidad Revista de Ideas llegó a Puerto Rico como profesor visitante en el verano del 1947 así como se informa en el archivo central de la universidad y lo anuncia el periódico El Mundo el miércoles 9 de julio de ese año El doctor Segundo Serrano Poncela republicano español refugiado en la República Dominicana en cuya universidad es profesor de filosofía y literatura ha venido a Puerto Rico invitado por el rector de la universidad el señor Jaime Benítez con el objeto de dictar tres conferencias dos para las facultades de Río Piedra y una para la de Mayagüez según explica la nota oficial la primera sobre el existencialismo en la novela contemporánea tendrá lugar esta tarde a las cinco menos cuarto en la sala de conferencias de la facultad de estudios generales entre los aspectos sobresalientes de esta conferencia figuran la literatura comprometida Jean Paul Sartre y la filosofía de la náusea o Albert Camus y la filosofía del absurdo la última sobre la poesía de Antonio Machado tendrá lugar en el colegio de agricultura y artes mecánicas el lunes a la misma hora se fue el anuncio que salió en el periódico y esta es la primera vez Poncela entra a Puerto Rico en el 47 durante los próximos tres años se le otorgó un nombramiento extendido para su contratación como profesor visitante auxiliar en el departamento de estudios hispánicos de la facultad de humanidades en aquella época bajo la dirección de la profesora puertorriqueña Margot Arce según los documentos oficiales fue en el año académico 1950 51 que Poncela comenzaría a dirigir el departamento de español de la facultad de estudios generales de hecho ejerció la docencia mientras cumplía con las funciones propias de su puesto administrativo como también continuaría aportando a la vida cultural del país participando de conferencias auspiciadas por la universidad y otras instituciones como el comité de extensión cultural recién fundado en ese año claro hay que entender que entre si vamos a mirar el contexto entre el 47 y el 50 Puerto Rico es testigo de uno de los episodios más lamentables de la historia de la universidad la huelga de estudiantes del 14 de abril del 1948 que se desató a raíz de la decisión de la Junta del Teatro de la Universidad y luego del rector de negarle al señor Pedro Abizu Campos el teatro para ofrecer una charla a los estudiantes el rector realmente fue acusado de déspota Jaime Benítez y de tirano y los estudiantes se reunieron sin autorización desafiaron sus directrices y comenzó la huelga así es que estos primeros tres años que Poncella está en Puerto Rico pues son tres años que a pesar de que la reforma universitaria empezó en el 43 se están creando escuelas nuevas se están ampliando las facultades se está renovando todo el currículo tomando como punto de partida las ideas filosóficas de Ortega y el texto orteguiano la misión de la universidad del 30 que sirve como norte para abrir la isla al mundo occidental a la cultura occidental que es nuestro legado y al mismo tiempo en la medida en que todo se va modernizando la institución vamos viendo que corre paralelo un malestar un descontento en torno a la figura del rector que como vamos a ver más adelante también se da con Serrano Ponsera Serrano Ponsera y el rector en estas dos décadas pues van a ir sintiendo o van a ser víctimas de prácticas persecutorias por diferentes grupos de intelectuales puertorriqueños al quinto año de su estadía en Puerto Rico la universidad le otorgó un nombramiento permanente y fue ascendido en rango de profesor visitante a catedrático de estudios hispánicos por el decano de la facultad de humanidades el doctor Sebastián González García ciliado también fue durante ese año también que según un anuncio publicado en el mundo el 19 de marzo del 52 Ponsera presentaría en el Ateneo puertorriqueño sus conferencias sobre la poética de Antonio Machado más tarde durante su exilio en la isla de Puerto Rico esta ponencia se publicaría en forma de libro Antonio Machado su mundo y su obra en el 54 y me parece que es uno de esos primeros textos que reivindica la obra de Antonio Machado en el siglo XX sin embargo ese mismo año del 52 su trayectoria en la vida cultural isleña toma un giro inesperado que fue documentado en una serie de publicaciones periodísticas recogidas en el mundo primero pero el 9 de septiembre del 52 aparece un reportaje escrito por el periodista Benjamín Santana titulado rector dice ley permite ser político cita candidaturas de maestros en la Universidad de Puerto Rico la noticia surge debido a la candidatura de una senadora por acumulación la profesora Juana Rodríguez Mundo y la tensión que crea dicha denominación en algunos sectores de la comunidad docente el rector por su parte sostiene que no hay incompatibilidad entre la libertad de cátedra y el pleno disfrute de los derechos políticos y civiles de los miembros del claustro así como se establecen los artículos referentes a dicha situación en la constitución de Lela y la ley universitaria advierte por otra parte la prohibición de actividades partidistas en los salones u otros lugares del recinto como también aconseja a los docentes en esa situación a estar obligados a una escrupulosa observancia de los supuestos de responsabilidad intelectual y a redoblar el celo por mantener la cátedra alejada de la realidad partidista esta polémica que revela el ambiente de tensión que continúa en la universidad durante la década de 50 se intensifica el próximo día con el reportaje en la misma fuente periodística en torno a los problemas entre rector y profesorado su título Manrique Cabrera da detalles de última reunión universitaria alega que el profesorado de la universidad no puede expresarse por el temor a represalias en este caso la discusión entre el profesor Manrique Cabrera y el rector Benítez surgirá a raíz del informe rendido por el rector sobre los logros del claustro durante el pasado año académico el profesor Manrique Cabrera portavoz de un sector de los claustrales denuncia las injusticias cometidas contra sus colegas entre las que destaca el asunto de los sueldos las licencias sabáticas y en particular la remuneración del profesor segundo Serrano Poncela explica el catedrático puertorriqueño en sus declaraciones a la prensa la razón por la cual se siente obligado a expresar públicamente su postura y si tome a sombra sobremanera que en todos los informes que públicamente se han rendido a propósito de la última reunión del claustro no digan retazos de lo que allí ocurrió medias verdades suministradas exclusivamente por un agente de la rectoría tenemos entendido que la persona informante incluso no es un puertorriqueño y si un profesor español venido de la Argentina Francisco Ayala insiste además que durante la mencionada reunión expresó las causas del malestar del profesorado pero que al presentar sus reclamos acompañados por la prueba acusatoria fue ignorado por las autoridades universitarias por lo que se desprende de la noticia parece ser que por un tecnicismo en el protocolo de las reuniones todos sabemos lo que eso es el doctor Marrique Cabrera se expresó fuera de turno se declaró fuera de orden y cuando llegó el mismo momento perdió la oportunidad ante dicha situación sostiene más adelante se presentó ante el Consejo Superior de Enseñanza para sólo conseguir la complicidad del silencio oficial ¿cuáles eran sus reclamos? y esto realmente es lo más importante de esta polémica primero denunciar los atropellos de la administración en contra de la doctora Antonia Sáez ilustre educadora puertorriqueña quien lleva 43 largos años de su fecunda vida consagrados a la tarea de impartir el saber y de vivir a la altura más limpia que su mejor saber y su mejor ser le permiten dos denunciar las injusticias cometidas con la doctora Margot Arce en la hora en que su función de madre le exigía un descanso y tres por la persecución puesta en marcha contra el doctor Arturo Morales Carrión quien públicamente quiso reunir mis aseveraciones estoy citando a Manrique Cabrera y luego la dura realidad remachó contra su cabeza de jefe del departamento de historia a la certeza de mis observaciones finalmente Manrique Cabrera expone el caso de segundo Serrano Poncela tampoco se decía nada sobre el caso insólito de segundo Serrano Poncela español a quien la junta universitaria le otorgó la equivalencia de un doctorado algo así como solía hacerse en legislaturas de otro tiempo al conceder títulos mediante proyectos de privilegios de ley al señor Serrano Poncela violando todo lo estipulado por el reglamento universitario se le inflaron misteriosamente los cinco años de servicio en la universidad hasta ahora convertidos no sabemos no sabemos mediante qué operación matemática en los 15 años que inflexiblemente se nos exige a los puertorriqueños para poder optar a una posición de catedrático o sea que la prensa realmente lo que recoge es una polémica y un debate mucho más amplio que formaba parte de toda la comunidad universitaria y era el famoso debate entre puertorriqueñistas y occidentalistas porque por un lado teníamos a Jaime Benítez y su reforma inspirada en el legado de Occidente porque él entendía que realmente para conocer nuestra cultura puertorriqueña teníamos que mirar hacia el pasado hacia el pasado occidental para poder realmente examinar la realidad nuestra realidad tan compleja y el otro sector era el sector de los puertorriqueñistas en donde estaban los profesores puertorriqueños como Margot Arce y los que se mencionan aquí que entendían que había que incorporar al currículo de la universidad toda una serie de cursos que versaran sobre aspectos de la circunstancia puertorriqueña que no tenía el currículo en ese momento y claro se acusaba Jaime Benítez de que entonces despreciaba lo autóctono y Jaime Benítez siempre se defendió porque él era muy patriota y en efecto yo no creo que él no es que era patriota es que él tenía una visión de lo que era la universidad y esa fue la visión que él trató de decir bien entonces que sucede más adelante continúa todo este debate en unas cuantas publicaciones vamos a tener bandos de ambos grupos de los claustrales que están con Bonzuela y de otros claustrales que están en contra de él precisamente por los privilegios que reciben algunos de los exilados españoles en la universidad que no favorecen a los puertorriqueños da la impresión de que si se le se le tratara a los puertorriqueños de la misma manera no hubiese habido ningún problema pero había un malestar profundo en la universidad precisamente por eso así es que para entonces adelantar un poco ya que no me queda mucho tiempo toda esa polémica segundo Serrano Ponzuela se mantiene en Puerto Rico a pesar de esa polémica continúa publicando libros continúa dirigiendo el departamento de español continúa escribiendo obras de ficción y ensayos de crítica literaria de hecho trabaja en un proyecto departamental una guía de estudios para los profesores de español básico que es el resultado de seis años de investigación y experimentación filosófica pero ese malestar sigue creyendo sigue continúa a la par que continúa también el malestar que hay con el rector por otras decisiones que ha tomado en torno a las prácticas el quehacer universitario finalmente en el 1955 Jaime Benítez tiene que explicar ante el Consejo Superior de Enseñanza pues algunas de sus las acciones tomadas en los años anteriores y entonces cito brevemente él realmente está defendiendo la autonomía universitaria en esa cita pero al final él no termina su su presentación ¿no? sus explicaciones con el caso de Segundo Serrano Poncela la posición del profesor español Segundo Serrano Poncela fue objeto de numerosas preguntas por el señor Laugier el rector contestando a preguntas de este representante dijo que el señor Poncela hace 6 u 8 años gana un sueldo tal por 12 meses de trabajo más su compensación de director de español que dicho profesor no tiene el grado de doctor que no tiene más de 15 años de servicios en la universidad y que su ascenso fue un acuerdo de la Junta Universitaria explicando el porqué de esta acción en el caso de Serrano Poncela el rector dijo que en la universidad hay numerosos profesores sin doctorados ni licenciatura que han demostrado ser acreedores del máximo rango y que la Junta tiene el poder discrecional de otorgar esto era nuevo para mí esto es en los últimos dos años de hecho en toda la literatura que hay sobre Poncela a los pocos investigadores que no han trabajado ¿no? alguien averiguó o no se pudieron entregar los documentos y entonces parte del malestar era que se entendía que él no tenía el grado y claro se le otorgaron unos privilegios que no se le otorgaron a los puertorriqueños finalmente ¿no? ya al final del 50 la cosa está un poco más tensa y Poncela recibe una beca de la Fundación Carnegie para venir a Nueva York a trabajar en un libro de Dostoyevsky y después recibe una invitación también de Venezuela la Universidad Central de Caracas para dar unos cursos de teoría literaria y de empezar a montar un instituto de educación general así es que ya esto es para el 1958 y entonces esto es lo último que vamos a ver en los archivos sobre Poncela en Puerto Rico en su carta del 30 de diciembre de 1959 dirigida a Sebastián González García el decano de Humanidades Serrano Poncela solicita información sobre el progreso de su demanda desde la perspectiva legal considera que se le cometieron dos arbitrariedades jurídicamente procesales primero le negaron la entrada al país por haber pertenecido a la juventud de socialistas hasta el 39 eso es cuando el trato de regresar de Venezuela y la ley más cara establece que solo se tomará en cuenta la pertenencia durante los últimos 10 años de estancia en los Estados Unidos segundo le retiraron la tarjeta de residente obligándolo a salir de Puerto Rico sin ella y le enviaron el recurso de apelación a domicilio inexistente esta carta se encuentra no tenemos otros documentos y en el 1960 contamos con un documento más que es una carta que le escribe Sebastián García al decano de administración William Preston y con la lectura de esta carta termino trataré de explicarme el profesor Serrano Poncel es un súbdito español residente desde hace bastantes años en Puerto Rico aquí llegó contratado como profesor de la universidad y con todos los visados consulares que para el caso requerían en agosto o septiembre del 58 al salir para Venezuela en el mismo aeropuerto y momentos antes de abordar el avión se le retiró la tarjeta de residencia días más tarde la oficina de inmigración envió a domicilio desocupado del señor Porcela el aviso de notificación de que tenía derecho a apelar de la decisión con él adoptada ignoro cuáles hayan sido las razones de la inmigración de inmigración para tomar estas medidas que resultan en la lesión de un derecho que el profesor Poncel tenía tampoco estoy al tanto de las reglas y procedimientos que se siguen en estos asuntos únicamente tengo la sensación de que hay en todo esto una falla en algún aspecto que mi ignorancia de la materia impide puntualizar es muy posible que los muchos años de servicios en este decanato de humanidades hayan desarrollado en el decano una tendencia paternal que le lleve a planteamientos ajenos a la vida académica por eso y para no pisar terreno que desconozco he de solicitar por las formas de abogados que las representan la universidad de puerto rico plantea ante el servicio federal de inmigración el problema de regreso y entrada en territorio estadounidense del señor segundo senano Poncel a quien por haber servido en nuestra casa durante largos años ha adquirido el derecho a la permanencia y es acreedor de toda nuestra consideración y aprecio de hecho Poncel trató de volver a Puerto Rico pero no pudo precisamente por esa movida en el aeropuerto y lo último que voy a señalar es que lamentablemente su obra literaria que es magnífica pues no se ha reivindicado y en Puerto Rico todavía a pesar de que hay varios estudios realmente la figura de Poncel se toca de lejito sí quiero terminar con esta carta de Juan Ramón Jiménez porque también revela la otra cara en esta carta no sé si la pueden leer pero Juan Ramón Jiménez le escribe al rector me parece que es del 54 ¿no? pidiéndole que por favor considere la creación de una antología de escritores puertorriqueños y menciona todas estas figuras de todos estos profesores de la universidad para que puedan compilar todos esos textos y la universidad pues tenga una antología de literatura puertorriqueña Juan Ramón Jiménez está apoyando a los profesores está con ellos ¿no? y en ese sentido pues se ve obviamente la diferencia de la acogida en Puerto Rico con la figura de Juan Ramón en el caso de Poncel que también creó una antología pero de prosa moderna española para la universidad pues parece que habían pues todos estos aspectos se juntan ¿no? incluido pues su participación durante la guerra civil española y todo eso contribuyó a que eventualmente me parece a mí pues que se tuviera que lo tuvieran que expulsar ¿no? se tuviera que ir del país y no pudiera regresar por eso termino en Venezuela muchas gracias le corresponde el turno al doctor Daniel Aguirre cuyo trabajo se titula La vida póstuma de Juan Ramón Jiménez entre España Puerto Rico y Estados Unidos gracias por la mediación y por la organización Pedro contra los elementos climáticos que tanto nos afectan gracias al observatorio rapizcó por la acogida y gracias al resto de los participantes en la mesa voy a entrar directamente a presentar mis páginas porque ya andamos un poquito justo ese tiempo solo quiero decir que las páginas que voy a leer forman parte de un proyecto de investigación más amplio centrado en el estudio de las formas de recuerdo y de conmemoración de las formas literarias testimoniales del exilio republicano español es decir me estoy centrando en como hoy se está conmemorando el recuerdo de la guerra de entonces que puede parecer un un tema un tanto descabellado por así decirlo pero cuando uno se centra en lo que se está publicando hoy en día en el contexto de los debates sobre la memoria histórica en España realmente salen a luz perspectivas muy curiosas sobre cómo se está presentando la guerra civil en concreto el exilio republicano sobre todo al público lector en España y también en el ámbito académico de Estados Unidos donde el tema de la memoria histórica está teniendo mucha relevancia de un tiempo a esta parte bueno entro directamente a leer estas páginas un retrato de Hitler un salvoconducto versos de coplas populares la cubierta de una antología de poesía cubana un recorte de prensa de un periódico publicado en 1939 una imagen de una calle en ruinas estas son sólo algunas muestras de la multiplicidad de materiales que Juan Ramón Jiménez reunió bajo el título guerra en España durante sus más de 20 años de exilio en Cuba Puerto Rico y Estados Unidos el proyecto titulado inicialmente español con su España política poética quedó inacabado a la muerte del escritor en 1958 Jiménez mismo explicó que su propósito era dejar constancia de su labor en sus propias palabras en cuanto hombre y poeta en la política española durante la guerra civil y el destierro es decir su intervención política como activista a favor de la república y como él mismo dijo su trabajo normal como escritor así el criterio seguido por Jiménez para reunir sus materiales fue la documentación de lo que cabría denominar su biografía y su bibliografía los dos polos que activan su producción escrita guerra en España se publicó por primera vez en Barcelona en 1985 pasados 27 años de la muerte del poeta de la edición se ocupó el escritor español Ángel Crespo quien junto con Pilar Gómez Vedate también estaban exiliados en Puerto Rico Ángel Crespo llegó pudo reconstruir el proyecto de Jiménez en el recinto universitario de Río Piedras su edición incluía solo una parte de un enorme y variopinto archivo consistente en poemas originales traducciones versos anónimos así como conferencias entrevistas cartas artículos de prensa carteles de propaganda fotografías y un largo etcétera casi un cuarto de siglo después en 2009 la edición de Crespo volvía a aparecer esta vez en Granada España ampliada hasta sumar más de 750 páginas por su volumen y heterogeneidad guerra en España ocupa un lugar de excepción no solo en la obra de Jiménez sino entre los relatos testimoniales publicados sobre la guerra civil española y el exilio republicano el proyecto incorpora como prólogo Voces de Caridad un artículo escrito por Antonio Machado previamente en 1937 aunque tuviera inicialmente un propósito propagandístico el artículo de Machado funciona como prólogo porque en él el escritor describe a Jiménez como un testigo presencial son las palabras de Machado de la tragedia de España las palabras de Jiménez indica Machado son y cito las de un verdadero poeta dotado de ojos excepcionales que ven en lo profundo fin de cita entendido como testimonio guerra en España se inicia sin embargo después en 1939 cuando Jiménez exiliado en Florida se entera de que Machado ha fallecido traspasar la frontera de Francia al final de la guerra tal sería el origen emocional y simbólico del proyecto que llevó a Jiménez a crear un archivo documental pro memoria y escribir los textos de recuerdo y de denuncia también que guardará hasta su muerte ocurrida casi 20 años después teniendo en cuenta el sugerido origen del proyecto hoy voy a estudiar el valor simbólico como testigo que adquiere Machado en guerra en España para ello voy a examinar solo algunos materiales asociados al poeta conmemorado concretamente el citado artículo voces de calidad la foto que acompaña a la noticia de su muerte y el curioso relato necrológico que le dedica Jiménez con motivo de su muerte a continuación analizaré qué clase de testimonio de poeta constituye guerra en España y el valor que adquiere ahora en el siglo XXI en un campo de producción cultural marcado por el interés público y académico que suscita en España y en Estados Unidos el debate sobre la memoria histórica de las víctimas de la guerra la hipótesis que propongo es la siguiente aunque se trata de un proyecto inacabado el valor fundamental de guerra en España como testimonio depende de nuestra capacidad para relacionar y articular los materiales que atestiguan la labor literaria y política del poeta Jiménez era según definición propia un metamorfoseador sucesivo el análisis de su estética visionaria permitirá no sólo explicar la inclusión y en cierto modo metamorfosis de estos y otros materiales en su proyecto sino establecer entre ellos vínculos capaces de abarcar los múltiples matices y complejidades de la experiencia de crisis que condicionó la vida de Jiménez en su exilio americano adelantaré que los cambios de perspectiva que introduce Jiménez al trasladar sus materiales y entrelazarlos con los de Machado constituyen una compleja reflexión sobre la vida textual del testigo y de su testimonio de lo que he llamado la biografía y la bibliografía del escritor como veremos la heterogeneidad discursiva que gobierna estos vínculos se revela en definitiva al servicio de una homogeneidad profunda una homogeneidad asociada a la memoria de la muerte desde este ángulo consideraré el interés de calificar guerra en España de testimonio trasatlántico Antonio Machado es con mucho el nombre más citado en guerra en España el poeta se erige en protagonista del proyecto no sólo por el simbolismo que adquiere su nombre tras su muerte en el exilio sino por la reacción que provoca en Jiménez la lectura política a la que en su opinión el escritor José Bergamín reduce tal simbolismo en el prólogo a su importante edición de las obras de las muchas ediciones de las obras de Machado como bien has mencionado publicadas en este caso en México en 1940 Jiménez responde a Bergamín transformando la figura de Machado en una alegoría del pueblo español esa palabra tan compleja que siempre tenemos que volver a analizar la idea de pueblo al que considera víctima colectiva de la guerra a partir de esta alegoría los materiales incluidos en guerra en España permiten reconstruir una imagen espectral de Machado y es que según la descripción de Jiménez Machado y cito está vivo para siempre en presencia invisible la imagen espectral de Machado obedece a la idea de posteridad artística promovida por Jiménez esta es una idea importante en su estética se trata de la consideración póstuma de la obra como ruina secular de pasado y futuro como explica Jiménez ciertas obras populares y hay que insistir en este adjetivo en este caso como las de Machado pueden parecer en el presente lo que serán en el futuro con lo que toman aspecto de pasado el tiempo no sólo asimila estas obras a la naturaleza sino que las hace más permanentes y eternas de este modo concluye Jiménez la obra verdadera de muertos como García Lorca o Machado puede quedar a salvo de usos circunstanciales derivados como dice de una realidad espantosa pero ocasional como es la guerra el objetivo de Jiménez es lograr que al igual que la obra verdadera de Machado su propia obra pase a la posteridad incorporada a la obra del verdadero milagroso poeta colectivo es decir el pueblo en este sentido Machado se erige en el testigo por excelencia de la tragedia del pueblo español guerra en España se abre justamente con su artículo voces de calidad documento histórico que Jiménez incorpora a su proyecto para presentarse a sí mismo también en calidad de testigo así por medio de Machado los lectores nos enteramos de las palabras pronunciadas por Jiménez como testigo presencial de la loca fiesta trágica que fue Madrid en 1936 estas palabras de Jiménez Machado las extrae en 1937 en Valencia de comprensión y justicia conferencia que Jiménez ha dictado un año antes en Nueva York para defender a la república y explicar su salida de España tres años después en 1939 cuando se entera del fallecimiento de Machado Jiménez escribe que el poeta fue víctima de la muerte sufrida por el pueblo en el exilio Machado afirma Jiménez murió colectivamente res mayor de un rebaño humano perseguido en cuanto víctima de una muerte colectiva Machado le sirve a Jiménez para enmarcar su propio testimonio de la guerra esto es el poeta fallecido Machado caracteriza el testimonio del poeta vivo Jiménez en el plano biográfico al citar precisamente unas palabras de este yo lo he visto estas palabras yo lo he visto constituyen según Paul Ricard la definición de testigo por excelencia primera persona tiempo pasado verbo de percepción yo lo he visto el texto de Machado representa un testimonio de excepción no sólo porque él ha sido un testigo constantemente presencial de la guerra sino porque define el acto testimonial y además señala la existencia de un colectivo anónimo de testigos abundan ya los ojos que han visto desnuda la verdad escribe esta abundancia de ojos aparece reinscrita en los diversos materiales que integran guerra en España es decir las palabras testimoniales de Jiménez extraídas de su conferencia del 36 reaparecen enmarcadas en el artículo de Machado del 37 que precede significativamente a la serie de romances populares y anónimos que Jiménez sitúa al principio de su proyecto quiero decir hay una enorme conciencia de la articulación de materiales que está de alguna forma recopilando Jiménez para su proyecto eventualmente inacabado ¿qué está ocurriendo? si como sostiene Jiménez y esto son palabras literales en distintos lugares los mismos escritos tienen un sentido distinto el artículo de Machado leído ahora como prólogo sirve para autorizar no sólo el citado testimonio de Jiménez sino también el conjunto de guerra en España esto es las diversas voces de calidad que resuenan a lo largo de él en este sentido el proyecto de Jiménez adquiere valor testimonial también en el plano histórico y bibliográfico gracias a la autoridad conferida por el testimonio de Machado que lo prologa estos textos de Machado y de Jiménez nos remiten a lugares y momentos diversos voy a numerar Nueva York en 1936 Valencia en el 37 Francia en el 39 Florida el mismo año México en el 40 y también Puerto Rico en el 58 además con la publicación finalmente del proyecto guerra en España Barcelona en el 85 Granada en el 2009 y cabe añadir hoy lugar este de exiliados en 2014 en Cambridge el juego de espejos que se produce entre estos lugares y momentos es coherente con la poética visionaria el montaje de perspectivas del Jiménez metamorfoseador Jiménez no sólo complica su testimonio al trasladar los materiales escritos propios y entrelazarlos con otros ajenos las posibilidades metamórficas y conmemorativas de su proyecto se multiplican gracias a la juxtaposición añadida de textos e imágenes en efecto las diversas perspectivas ofrecidas por los abundantes ojos excepcionales se articulan con el juego de miradas que sugiere sobre todo una imagen en concreto esta es la fotografía que acompaña a un recorte de periódico que Jiménez recibe en 1939 el titular de la noticia reza murió el poeta español Antonio Machado esto lo recibe Jiménez en Florida si Jiménez se presenta como testigo con un montaje de materiales propios y ajenos que invitan a ver en lo profundo la foto de Machado invita como afirma Jiménez a un entrever que es más que ver esta forma de ver supone verlo todo en palabras de Jiménez más allá y más acá de la mera imagen supone trasladar la foto y trasladarse uno mismo imaginativamente en el tiempo y en el espacio para tener presente y conmemorar lo que en uno y otro caso constituye una ausencia respecto a la experiencia del testigo este tipo de traslados este juego de perspectivas forma parte constitutiva de la poética de Jiménez quien escribió yo quiero parar clavar los ojos en las cosas verlas a ellas pero las traspaso sin querer son sólo un cristal para mí les veo lo de detrás en la foto de Machado Jiménez vería cabe especular evidentemente a Machado ausente doblemente ausente por retratado y por muerto pero si entrever es más que ver como dice Jiménez porque es ver sin peligro de muerte de lo visto Jiménez también imaginaría a Machado vivo detrás de la foto entrevería al poeta que había conocido antes de la guerra ahora bien cambiando de perspectiva Jiménez también reconocería a Machado al mismo tiempo como un muerto precisamente porque estaba retratado y es que Jiménez creía que la foto era la misma muerte estas son sus palabras jamás he visto dos fotografías de una persona que se parezcan entre sí ninguna se parece a la persona la fotografía es la misma muerte conforme a esta lógica si el Machado de la foto murió en 1939 Jiménez no lo reconocería como tal lo que acaso cabe especular es reconocería es otra imagen la imagen del poeta joven efectivamente aunque carente de fecha la fotografía del recorte de periódico recuerda a otra fotografía casi idéntica que Machado dedicó a Jiménez un cuarto de siglo antes en 1913 y aquí creo que podemos ver las semejanzas al ver la foto del recorte de 1939 Jiménez entrevería por usar su palabra al joven de 1913 pero lo entrevería como muerto y es que según Jiménez también la foto dedicada de 1913 sería la misma muerte dado que ninguna foto se parece a la persona a la persona en su profundidad en consecuencia la tensión entre noticia y fotografía ahonda la impresión de ausencia y por tanto la memoria de la muerte más allá de la evidencia de esta misma muerte que le presenta la foto Jiménez quiere entrever a un Machado capaz como dice del natural milagro poético de la resurrección con este propósito Jiménez escribe un curioso relato necrológico en el que invoca al Machado de antes de la guerra es un relato bien peculiar de ciertos ribetes simbolistas de literatura de cementerio por así decirlo que lleva mucho la atención en este contexto pero que tiene en mi opinión un propósito muy concreto sobre todo en relación la relación que establece con las fotografías el poeta el poeta fantasmal que asegura tuvo siempre tanto de muerto como de vivo para evitar que José Bergamín o cualquiera se apropie de la verdadera voz de Machado Jiménez trata de liberársela recurriendo a la figura dominante del discurso epitáfico la prosopopeya esto es como sostiene Paul de Mann la ficción de la voz de Ultratumba el relato necrológico de Jiménez literaliza esta ficción al conmemorar a Machado como un fantasma itinerante capaz de salvar como dice aquí viviendo y muriendo la distancia de las dos únicas existencias conocidas y es muy curioso porque Jiménez va más allá no solo es capaz el fantasma de Machado de salvar las dos existencias sino también es capaz de pasar la frontera de Francia a España subterráneamente es realmente un fantasma muy itinerante en varios sentidos así Jiménez el poeta superviviente en el exilio trata de resucitar a Machado el poeta muerto construyéndole una voz memorable es decir una voz de calidad eterna capaz de proporcionarle una vida póstuma que lo libere de la muerte biográfica en Francia y de la muerte bibliográfica en México esto es como denuncia Jiménez de la falsía esta es su palabra cometida por aprovechadores de cadáveres y de famas como José Bergamín esta falsía es doble por un lado intenta calificar la poesía de Machado como una función exclusiva de su actividad política echando en olvido su auténtica obra literaria popular y por otro intenta calificar la poesía de Jiménez como una función exclusiva de su obra literaria echando en olvido su auténtica actividad política a favor del pueblo y de la república española frente a tal simplificación Jiménez busca ahora como testigo ideal la forma de verlo todo como dice quiere entrever sin peligro de muerte de lo visto más allá de la realidad de la guerra y el exilio Machado al fin y al cabo equilibró vida y muerte porque lo vio todo como también como también vio todo por ejemplo el aviador irlandés protagonista del poema del poema de W.B. Yeats que Jiménez traduce y significativamente también incorpora a su proyecto y aquí añadimos otro elemento a esta multiplicidad de materiales que entran en diálogo unos con otros la foto la necrológica la traducción etcétera pero además la prosopopeya que articula la voz y ultratumba produce una espectralización semejante a la del memento mori fotográfico si es capaz de imaginarse a Machado viviendo y muriendo Jiménez puede además imaginarse a sí mismo muerto y dice no soy más que un sepulcro lleno de todos mis cadáveres una veta muy barroca del propio Jiménez y también al imaginar la resurrección de Machado Jiménez puede imaginar la suya propia morir yo no he de ser enterrado a la tierra no irá más que mi cáscara la escritura necrológica cumple así un propósito conmemorativo doble el poeta vivo evita que muera la voz del poeta muerto al tiempo que se asegura de que su propia voz sobreviva cuando él muera aunque Jiménez aspirase a salvaguardar su obra para la posteridad definiendo su vida póstuma el testimonio de la guerra y el destierro que propone termina que propone termina hecho un cúmulo de restos pero no se trata de una paradoja Jiménez el metamorfoseador sucesivo veía sus escritos como meros borradores de lo que deseaba llevar a cabo guerra en España también queda reducida a una ruina secular de pasado y futuro porque en cuanto obra inacabada define la exigencia formal de entrever en sus materiales desde diversos momentos y lugares es precisamente la exigencia visionaria que supone la obra entendida como ruina póstuma lo que permite a Jiménez intervenir críticamente en la política del momento el tipo de multiplicidad que presenta su proyecto indica una posición crítica similar a la que ofrece por ejemplo el montaje en Walter Benjamin como explica George Leeu Bergman a este respecto ahí donde el partido impone la preeminencia de una parte en detrimento de otras la posición supone una dialéctica de las multiplicidades entre ellas frente al partido de Bergamín Jiménez toma posición y aquí mi proyecto me extiendo en las consideraciones que hace tanto Benjamin como el propio Didi Bergman a propósito de los proyectos de Bertolt Brecht que también por esta época casi coincidiendo con Juan Ramón Jiménez está combinando imagen y texto de una forma muy creativa y con una intención claramente política es un fenómeno que se da en diferentes escritores a la misma época a la fragmentación reductora homogénea y partidista de José Bergamín Jiménez opone una fragmentación compleja heterogénea y polifacética y es que la múltiple relación dialéctica entre poemas fotos apuntes traducciones citas etcétera responde a una idea de autonomía artística amplia de carácter ético y político como ha estudiado Jacques Rancière marcada en este caso por la naturaleza necesariamente trasatlántica de un testimonio de exiliado de ahí que el proyecto de Jiménez se subtitulara inicialmente política poética un título y subtítulo porque lo utilizó también en diferentes lugares con diferentes sentidos que creo que ha sido muy poco estudiado y tiene de alguna forma recoja una de las claves más estrictamente políticas de la poética de Juan Ramón Jiménez si en los años 60 la poesía de Jiménez como es bien sabido fue tachada de carente de vigencia histórica frente al compromiso ético y político de la obra de Machado la recepción que ha merecido guerra en España sitúa a su autor en un lugar clave de la historia intelectual de la España del siglo XX y XXI así lo indican estudios de Ian Gibson Jordi Gracia y Andrés Trapiello destacados entre los numerosos trabajos que han aparecido en los últimos años sobre la relación entre cultura y política durante la guerra civil y el franquismo en todos estos estudios la presencia no solo de Jiménez sino de guerra en España es fundamental en el ensayo de Trapiello las armas y las letras Jiménez se erige en referencia fundamental para estudiar dicha relación y ello gracias a que guerra en España que Trapiello perdón gracias a guerra en España que Trapiello sitúa entre los testimonios más lúcidos e impresionantes que se hayan escrito sobre la guerra ahora bien al elogiar su valor testimonial Gibson Gracia y Trapiello se limitan a citar los materiales de Jiménez que demuestran su intervención como activista como si constituyeran un mero archivo documental de su labor política es más estos autores no observan posibles vínculos entre tales materiales y otros que atestiguan la labor de Jiménez no solo como poeta y prosista sino como lector traductor y editor el debate sobre el valor de la obra de Machado que propone Jiménez desde Puerto Rico alerta justamente sobre el peligro que supone desenfocar nuestra visión para dotar a guerra en España de un valor exclusivamente documental respecto a su intervención de hombre y poeta en la política del momento con tal acercamiento corremos el riesgo de perder de vista como la compleja poética visionaria de Jiménez condiciona profundamente la forma de intervención en política y viceversa la recepción que ha tenido en España y en Estados Unidos también los materiales integrados en guerra en España más de medio siglo después de su muerte en Puerto Rico resultará corta de vista si no recordamos la estética visionaria con la que Jiménez trató de asegurarse una larga e itinerante vida de fantasma hoy aquí en Estados Unidos es una buena ocasión para invocarlo muchas gracias tenemos unos 10 minutos para conversar así que invito al público a hacer sus preguntas comentarios ¿qué relación había con el exiliado español que se exilia a la índice de la guerra si con el exiliado que mencionaste anterior de principios del siglo XX ¿qué tipo de diálogo o conversación hay entre esos y los exiliados españoles pero más que exiliados yo diría que lo interesante ahí es el trasvase digamos ideológico que existe entre exiliados españoles en particular con los escritores de los diferentes países a donde fueron por ejemplo la primera novela la primera novela de fuentes ¿no? se dio gracias a un exiliado español que fue Manuel Manuel Andújas ¿verdad? la región más transparente en Santo Domingo Santo Domingo pues ahí ¿no? se ha estado muy bien ¿no? trabajaron mano a mano por decirlo en revistas de poesía etcétera igual gente como Senaro Poncela que ya mencionó ¿no? y después escritores también de Santo Domingo y en en Argentina que a fin a favor en Buenos Aires sobre todo que fue el otro foco digamos del exilio ¿no? pues ahí también basta pensar en la revista Sur por ejemplo ¿no? donde el mismo Ayala estaba con Borges y tal en ese sentido ahora aparte ya de con otros exiliados también en Poncela ¿no? es interesante porque sobre todo en las novelas ¿no? no sé si es en Habitación para Hombre Solo ¿no? esa novela que va a escribir aquí en Nueva York en donde es muy autobiográfica y que ha estudiado también la profesora Franco creo que ahí también porque él se siente de alguna manera identificado con los judíos ¿verdad? salidos digamos ¿no? de la barbarie nazi ¿verdad? es decir gente que ha tenido que vivir en la diáspora y en ese sentido claro hay indudablemente ¿no? una identificación ¿no? entre un exiliado español y un sobreviviente del holocausto ¿verdad? de de Auschwitz o de afuera así que en ese sentido los exiliados que salieron a Francia y luego llegaron a campos de concentración claro Francia se portó muy mal Francia se portó muy mal en verdad bueno el gobierno de Francia claro en aquel momento porque los españoles iban alambradas ¿verdad? pasaban pasaban a campos de concentración o de confinamiento muchos murieron allí muchos se suicidaron en aquellos campos ¿no? arenosos ahí es donde comienza a escribir Manuel Andújar y escribe San Ciprián ¿no? el famoso libro de San Ciprián un campo de concentración ¿no? ¿verdad? en fin que en ese sentido yo creo que después claro las cosas fueron mejorando pero pensar nada más que en aquellos campos de concentración ya da mucho que pensar ¿verdad? en ese sentido no solamente San Ciprián ahí va a escribir también Eulalio Ferrer ¿no? ese libro interesante ¿no? no digamos que sea una obra maestra un libro interesante que se llama Entre Alambradas ¿no? y además ya hay ¿no? hay todo un corpus digamos ¿no? que estudia estos testimonios digamos ¿no? del campo de concentración de Francia por exiliados españoles es muy interesante una consideración es un tema muy complejo porque evidentemente hubo muchos exilios el conjunto de exiliados era muy heterogéneo ya había conflictos de diverso cuño entre los propios exiliados hubo diferentes épocas de exilio Ángel Crespo que estuvo en Puerto Rico fue un exiliado posterior por así decirlo se fue durante el franquismo los que estaban antes españoles en Latinoamérica que se habían exiliado supuestamente antes de la guerra también se exiliaron por varios motivos Juan Ramón es un caso pero hay otros las condiciones de Ramón Gómez de la Serna en Buenos Aires son muy diferentes a las de Maxao por ejemplo en México que tuvo que lidiar con los gachupines y luego además tuvo conflictos con otros exiliados que habían pasado también por el campo de concentración conflictos había múltiples y por muchos motivos en diferentes épocas y en condiciones culturales y políticas muy diferentes entonces hablar de dos bandos nos ayuda a empezar a comprender lo que ocurrió pero luego hay que empezar a discriminar claramente porque hubo épocas y bueno sobre todo en el campo republicano por hablar de un campo ya hubo muchos conflictos en ese campo incluso en los propios campos de concentración por no hablar de lo que ocurrió luego en los centros culturales más concurridos como por ejemplo Puerto Rico México y Buenos Aires México fue bueno fue un hervidero de conflictos entre los propios republicanos exiliados y entre los republicanos y los jachupines y entre otros republicanos que habían llegado antes y los llegaron después el testimonio de Moreno Villa por ejemplo es muy ilustrativo quienes consiguieron colocarse quienes no por qué motivos quien tenía dinero quien no etcétera etcétera es todo un campo de investigación para muchos el exilio fue una bendición también en el caso de Zenuda por ejemplo quizás no hubiera escrito lo que escribió después si no hubiera sido por el exilio primero en Inglaterra pues Estados Unidos y México es decir que a veces el exilio en ese sentido puede ser un acicate para una obra literaria de muchísima altura como la de Zenuda imagínense que desde el principio del siglo XX había una conciencia de que se estaba exiliando no era que estaba o sea que estaba escapando a alguien bueno hay gente también que lo ve como que el caso de otro exiliado por ejemplo es un tema tan amplio ¿no? él hablaba por ejemplo el mismo que era él también hablaba que en el fondo en el fondo todos somos exiliados pero claro eso si ya que es lo que decía Camus también Camus hablaba también ¿no? de ese exilio que llevamos todo dentro ese mundo perdido ese paraíso perdido y todo eso ¿no? lo que hacía lo que a mí siempre me ha preocupado es que a veces ver por ejemplo ¿no? libros revistas etcétera que se habla a veces del exilio el exilio el último exilio bueno pero el último exilio también que cada uno le llame como quiera ¿no? pero hablando del último siglo de los años 50 y 60 aquello realmente no fue un exilio aquello fue una emigración simplemente entonces yo creo que hay que ¿no? ahora una vez que estás fuera ¿verdad? los problemas psicológicos son los mismos prácticamente ¿no? hasta cierto punto hasta cierto punto pero creo que conviene siempre ¿no? de deslindar bien ese concepto de emigración y exilio hay un libro por ahí del último exilio y si miran los nombres pues aquella gente se fue porque no podían vivir en España por trabajo o por lo que fuera ¿no? y muchos de ellos miraron a Estados Unidos a buscarse una mejor vida ¿no? pero aquello no era realmente exilio podían volver cuando les dieran la gana y ahí creo que está ¿verdad? la clave ¿eh? es decir el hecho de no poder volver o volver ¿verdad? a sabiendas de que te pueden matar ¿no? es una diferencia enorme claro está ¿no? y por otro lado está el concepto del exilio interior que sabes que puso de moda un poco inner ¿no? inner exile ¿verdad? ¿te acuerdas Paul Illy ¿no? yo le llamo Illy y yo no sé muy bien porque en el fondo me parece que hablar de exilio interior comprendo perfectamente el concepto ¿verdad? la gente que se queda gente que se queda que no se puede marchar o que decide no marcharse pues vive también esa exilio es decir que están divididos digamos de la otra parte ¿no? de exiliados de exiliados digamos geográficamente ¿no? y claro y tuvieron que sufrir además la dictadura toda la censura eso hay que tenerlo en cuenta ¿no? pero no sé no estoy tan seguro de que se pueda hablar así simplemente de exilio ¿no? porque de alguna manera en el fondo me parece que viene un poco a como diría yo ¿no? a justificar la dictadura y a justificar la censura en el fondo pero en fin eso es discutible es claro la doctora Navarro yo quería decir que exilados exilados interiores a los republicanos son los de de la dictadura de XIX de Rivera claro ahí aparece una generación los demás cuando ha habido jaleos de parte de los anarquistas las bombas cuando aparecían actos de violencia y que tenían de ciudad porque venía la policía y andaba detrás de ellos que llegaban a la Argentina que llegaban a América en general pero son una minoría y esa minoría bueno con esto hablo pues sigo hablando y que se separa en realidad de los exilados los republicanos que pasan a ser una categoría especial porque tienen sus propios problemas internos socialistas se pelean con comunistas se pelean con anarquistas se pelean los vascos y catalanes también se pelean con todos los demás yo soy vasca y lo digo con conocimiento entonces hay todas esas diferencias internas son mucho mayores que las diferencias que había con la pequeña comunidad de exilados anteriores diría yo de todas formas la pregunta es totalmente pertinente creo que es imposible hay que establecer diferencias exiliados transterrados etcétera pero no se puede entender el exilio sin todo el movimiento de población por diferentes motivos que se produjo a principio del siglo hasta más adelante durante toda la primera mitad del siglo XX por ejemplo Federico de Onís llegó a Nueva York en circunstancias muy diferentes pero sin su presencia no se puede entender la presencia de los exiliados posteriores en Estados Unidos de igual forma que no se puede entender la llegada de exiliados a México sin la presencia previa de muchísimos mexicanos antes de la guerra y durante la guerra y las memorias por ejemplo de Garro la mujer entonces de Octavio Paz son fundamentales para entender el caldo de cultivo de relaciones y también de disputas que se dieron antes y después entonces por supuesto hay que distinguir los exiliados políticos en circunstancias concretas hay que distinguirlos pero no se puede entender su vida personal cultural por así decirlo y política sin lo que estaba ocurriendo antes durante y después y la presencia sobre todo Alfonso Reyes por ejemplo Colegio de México en México también la relación Amado Alonso Buenos Aires es todo un movimiento trasatlántico sin el cual es imposible entender el encaje o el mal encaje de los exiliados posteriores lo mismo con Cernuda que llegó mucho más tarde vía Escocia a Estados Unidos hasta México no se puede entender sin su relación con Octavio Paz que se remonta a otra época es decir es una época muy compleja y es interesante como estos escritores exiliados en los 40 y 50 en realidad es como un paréntesis porque no continúan digamos con las tradiciones del 36 es gente que mira mucho más a la generación del 98 eso me parece una cosa interesantísima el mismo Andúja el mismo Serrano Poncella que le dedica a los libros esa es la generación del 98 en la que realmente se siente en verdad más identificados o muy encarzados por eso Machado es una figura tan que se quieren apropiar desde diferentes lugares diferentes figuras tanto en América como en Europa tanto en Francia como en México por ejemplo bueno le damos las gracias al profesor Piña Rosales a la profesora Dante y a Daniel Aguirre los invitamos a tomar un café y a regresar al salón a las 11 y 10 para comenzar el segundo panel muchas gracias a las 11 y 10 y a las 11 y 10 para comenzar a las 11 y 10 a las 11 y 10 y a las 11 y yo y 10